Buenas tardes, bienvenidos, welcome, bienvenidos a un barrio español de la Comunidad de Tales. ¿Está bien? Nosotros pensamos que era difícil de mostrar cómo reportar esta situación sin dinero. Nosotros encontramos las observaciones de siete artistas, fotografías y arquitectos que se ven en el espacio, que han documentado estas construcciones sin fin en España. Pero al mismo tiempo, cuando se ve la foto, descubrirá una belleza, la belleza de la procesa, la belleza de las cosas que no se ve cuando la vida es completamente fina. Y luego llegamos a esta idea de titular la exposición. Así que, en un lado, en el espacio, vamos a ver estas construcciones incompletas, y en un lado, vamos a ver los trabajos, lo que llamamos, de 55 equipos, 55 equipos que han estado respondiendo con estas construcciones, solucionando ciertas cuestiones, solo por añadiendo pequeñas piezas al ambiente. También estamos completando la exposición con 11 entrevistas, que hemos hecho a personas que no son españoles, a personas de fuera, preguntando a ellos qué piensan son los beneficios y los esfuerzos de la arquitectura española. Es muy importante, porque creemos que las escuelas de la arquitectura en España son muy, muy fuerte. No aprendemos acerca de conceptos, pero aprendemos acerca de construcciones, aprendemos acerca de las herramientas que podemos usar en nuestra sociedad. Es importante darles la oportunidad a estos muy jóvenes practicos, que no han tenido la oportunidad de construir, sino que querían responder al tema del tema de las escuelas. Hemos realizado una opinión que recibió 150 entrevistas, y 12 piensas fueron awardadas, y lo que se puede ver también en la sala de la exposición. Creo que es todo. Creo que ahora alguien debería acceder con una botella a la puerta, pero creo que con esto, en este momento, vamos a invitar a todos los accesos. Gracias. 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 Gracias.